hoy estamos a octubre 20 y 3 24 hermana cuente en un minuto que pasa en su vida porque que la liberación sí porque quiere liberación en un minuto quiero liberación y siendo de pronto a pesar de haber recibido esto en mi corazón siento ataques como de ira de bronca después se me pasa pero en el momento es como que me agarra eso aparte mi economía todo se me corta a pesar de que yo voy a la iglesia me congrego todos los domingos voy en la semana en oración los martes y el día de semana y los miércoles voy a escuela de capacitación para líderes efe me sienta si no hay enfermedades enfermedades la enferma bueno sí yo hice un forma diabético hace 16 años donde me inyecté insulina tuve un mes en terapia intensiva un mes en sala y casi seis meses de recuperación porque el pronóstico de los médicos era el que yo iba a vivir en una silla de ruedas inyectando mi insulina perdí la vista casi el 80% me dieron insulina en baños y después la fui dejando la fui dejando fue una lucha terrible aprender a caminar a hablar otra vez ellos me decían que el pronóstico mío iba a ser estar en una silla de ruedas porque mi papá porque mi abuelo porque mi hermana porque mi tío porque mi mamá todos fallecieron de diabetes presión y todo lo demás mi destino era ese pero cuando yo estuve en coma yo tuve un sueño donde un señor me leía un libro y me decía que yo tenía que volver a la tierra porque tenía una misión y bueno yo no sabía cuál era la misión pero me mostraba un montón de señoras mayores hablando en lengua y yo entendía lo que decían en el sueño y oraban adoraban a Dios y él me dijo y al tercer día que hice el coma diabético cuando tenía una glucosa alta que no me podía despertar yo me desperté y pensando en esa misión que tenía pero nunca supe cuál era la misión y bueno y ahora dejé yo la insulina dejé la insulina de pasarme formina volví a caminar volví a hablar gracias a Dios recuperar la vista pero fue un esfuerzo terrible muy grande yo no no había recibido en mi corazón en ese momento sí sí tenía una especie de ruina a Dios y a nuestro señor Jesucristo y el Espíritu Santo yo sabía que era la Santísima Trinidad y que estábamos juntos pero a Cristo lo recibí hace siete meses en mi corazón bueno gracias por eso y me cambió la vida gracias a Dios me estoy consagrando ¿cómo va a estar? entonces aquí para resumir aquí tengo una información que usted me envió aquí dice que usted sufre o sufre de diabetes, presión alta hipotiroidismo, enfermedad crónica y rosáceas rosáceas, alergia a la cara lo otro es presión a la alergia a la cara hace como dos dos años que me envió yo tenía una piel muy buena y es una alergia que supuestamente los médicos dicen que es rosácea pero no le encuentran el motivo de la alergia y después lo que sufro presión alta pero yo ahora estoy bien controlada gracias a Dios tanto la glucosa como la diabetes y tiroides son las tres enfermedades crónicas que se sumó ahora supuestamente la rosácea que es crónica también ok hermana bien vamos a pasar la oración por usted usted está en ayunas ¿no? ¿está en ayunas? ¿cómo pastor? ¿está en ayunas ¿no? ¿ayunado? ahora no pero yo hago el ayuno desde 6 de la mañana hasta la 1 estamos haciendo junto con la iglesia un ayuno de 40 días que terminamos el 30 de octubre la terminamos ok está bien ya vamos a orar ahí bueno porque usted está en un tan grave tan grave usted no se encuentra no la veo grave no la veo así la veo bien bueno vamos a orar por usted para ver la persona de la la sana ok amén amén vamos a poner la presencia vamos a poner esta presencia del señor aquí en este momento ok demonios que empiecen a relatar tu apuesta de hija de Dios ok no dejen nada dañado en ella ustedes dañaron ustedes arreglan ustedes se ordenaron ustedes se ordenan ¿está claro? el nombre de Jesús arreglan todas las cosas de hija de Dios todo pongan todo en su orden todo esta mujer va a quedar sana tal cual como el fomato de la creó ¿está claro? ¿está claro? todo en el nombre de Jesús mi señor todo incluido la parte de la obesidad todo no dejen nada dañado en ella todos los reinos a trabajar todos los reinos a trabajar todos a arreglar esta mujer en el nombre de Jesús todo esta es hija de Dios estar fue reinida por la sangre de Jesucristo ustedes lo saben muy bien pongan todo todo le voy a dar a usted un minuto que acaben todos un minuto acaben todas las cosas en el nombre de Jesucristo todo la presión alta la diabetes todo la esponotilidad todo la cara todo y también la parte de la gordura todo y también la parte económica y si tienen demonios en la familia en las hijas hijos lo que sea por ahí también y han dado daño a mí lo arreglan enseguida en el nombre de Jesús todo un minuto cuatro minutos más ponen todo en su lugar todo en su lugar no dejes nada en ella no dejes nada en ella y si alguien le dice alguien le dice plata ven a ella entonces también que pague todo arregle todas las cosas esta es hija de Dios con su hija de Dios suficiente esto lo sabemos bien listo ya acabaron todo pusieron todo en su lugar pusieron todo en su lugar no dejes eso respondan si no pusieron todo en su lugar ya pusieron todo en su lugar o requiere más tiempo pusieron todo en su lugar ya si o no ok 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 arreglo en todo ok empaquen todo meten todo en su mochila en su maleta todo empaquen todo y en el nombre de Jesús se van a llamar para siempre no dejen nada en ella ni familiares ni amistades nada fuera de totalmente el nombre de Jesús toda su culpa totalmente estoy en el que sea libre ahora Jesús Cristo la libera por ahí para siempre en el nombre de Jesús mi señor todos los pecados de esta hija de Dios han sido todas perdonados que era la causa por el que estaba en ella todos los pecados han sido todos los pecados han sido perdonados todas las maldiciones de los santamentos de los antepasados que ofendieron al señor porque el problema es el pecado maldiciones que ofendieron el señor el señor es santo 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 es él todas esas maldiciones todas esas maldiciones del antepasado que ofendieron a los padres abuelos hasta abuelos todos esos pecados quedan totalmente quitados porque Jesucristo llevó a estar todas las maldiciones en la cruz del calvario porque Cristo está maldito que colgado un madero Jesús hizo maldición en la cruz para llevar todas las maldiciones de esta mujer la vida de ella estamos aquí a libre maldición así que están totalmente fuera de ella el nombre de Jesús fuera de todo todos incluso los pecados de ella incluso en la brujería que hay donde hicieron la brujería de su antepasada la brujería también el nombre de Jesús que es la brujería todos los números de eso las canceló todas las canceló todos los conjuros todos esos la palabra maldición que hicieron ahí esta hija de Dios todos ahí los antepasados todas esas en el nombre de Jesús todas las anuló se acabó brujería también se acabó todas las desocupan enseguida incluido los pactos ahí está diciendo un pacto satánico a ella dedicación a esos pactos quedan totalmente en el nombre de Jesús anulada porque Jesús hizo un pacto de sangre de la cruz del calvario ese pacto de sangre hizo de liberación de toda su sangre preciosa y anula todos los pactos quedan en este país así que los pactos se van de ella también de ella fuera de ahí el nombre de Jesús fuera de ahí todo se acabó demonio estamos el que alegría todas las sucupanlas ya estamos en el pertenece a Jesucristo y para ella no hay condenación ya porque ha sido padre perdonada esta mujer es pertenece al reino de Jesucristo no reino de la luz no reino de la luz así que el nombre de Jesús van todos la luz de Jesucristo está sobre esta hija de Dios no tiene ninguna jurisdicción sobre ella no tiene ninguna jurisdicción ningún derecho legal sobre ella esto es un reino totalmente diferente de ustedes así que recojan toda esta hija de Dios no dejen nada en ella y se marquen para siempre el nombre de Jesús fuera de todo esta es libre es libre todos tienen que irse de ahí todo todos se van de ella en nombre de Jesucristo completamente a Jesucristo fuera de ahí fuera miedo ¿eres tu miedo? ¿eres miedo? miedo también contigo miedo ¿qué miedo? muchos años en ella ¿no? muchos años en ella ¿no? muchos años en ella ¿no? no ¿está recién ahí? ¿está recién ahí? ¿qué? ¿desde cuándo tú estás ahí en ella? ¿desde cuándo? ¿desde cuándo? ok, no importa no quieres hablar ok tú eres miedo ¿eres miedo? ¿brujería? ¿eres brujería? ¿eres brujería? ¿quién eres? el nombre de Jesús responde ¿quién eres tú? te enviaron a ella ¿no? ¿te enviaron a ella? ¿te enviaron a ella? ¿bujería? ¿quién eres tú? el nombre de Jesús ¿quién eres tú? ¿diabetes? ¿es rica de ti? ¿quién eres tú? demora, escúchame bien demora escúchame bien ¿tú estás ahí porque algo pasó en esta hija de Dios? ¿tú estás porque ella pecó? ¿pecado de ahí por pecado de ella? ¿cuál fue la porción que tú eras ahí? ¿fue que ella pecó? ¿sí o no? ¿no? ¿cuál fue la porción ¿cuál fue la porción que tú haces en ella? ¿te cuella? ¿o los antepasados? ¿el nombre de Jesús responde? ¿no qué? ¿qué dijiste? ¿ok? ¿quién eres tú? ¿el nombre de Jesús quién eres tú? ¿ok? ¿tú sabes que estamos de pertenencia a Jesús ¿no? No. No sabes quién soy. ¿Quieres tu diabetes? quién eres en el nombre de jesús de lo que eres tú en el nombre de jesús de los dedos lo digas quién eres tú mi nombre de jesús quién eres tú quién eres cuál es tu nombre cuál es tu nombre cuál es tu nombre en el nombre de jesús mi señor lo que digas aunque no importa por todo no importa o qué demonios puede escúchame bien tú estás ahí porque algo pasó que esta mujer o no tuvieras en ella tuviera otra persona otro país lo que sea pero no tuvieras en ella pasó alguna vida esta mujer esto correcto y ok eso que pasó fue lo que pasó ella lo que pasó fue pecado que cometió ella no te entiendo o sea el hecho tú estás ahí por algo pasó está una pregunta fue que ella tú estás porque ella pecó ella pecó la puerta de tú estás ahí porque algo pasó en ella no puede entrar así por así así por así decir nada más algo pasó correcto correcto bien ella sería y te enviaron a él ok tú estás en lo que alguien te envió por brujería te enviaron ahí aunque te enviaron esta mujer ok ok el nombre de jesucristo canceló la brujería que hicieron ahí mi nombre de jesús canceló todos los conjuros los rezos y la palabra el maldición que hicieron esto se acabó tu trabajo se acabó ahí fuera para siempre los reyes usaron con muñecos fotos de las agujas sobre todo los lazos que hay que lo destruyó en el nombre de jesús siempre con comida bebida todo lo canceló en el nombre de su prenda de vestir con ropa con utensilios de ella un hombre lo que sea todo lo anulo en lo destruyó en el nombre de jesucristo se acabó brujería tu trabajo se acabó de ir para siempre te va de ella para siempre el nombre de jesucristo fuera de ahí estamos que estamos que a libre ahora por ahí fuera para siempre en el nombre de jesucristo mi señor te vas todo ahí no te quedas nadie no tienes ningún derecho legal ahí tu trabajo se acabó en esta mujer fuera de ahí en el nombre de jesús fuera para siempre para siempre libre esta es hija de dios esto fue perdonada todo se acabó estamos que al libro ahora en el nombre de jesucristo para siempre brujería y quise sería pactos lo que sea se acabó estamos que al libre ahora en el nombre de jesús sale de ahí nunca más regresas a ella en el nombre de jesús te va todo tu cosa de ahí te va todos los demonios enfermedad te va todo enseguida como el que a libre ahora en el nombre de jesús eres libre hija de dios fuera de ahí en el nombre de jesús es libre también se va miedo también se va miedo fuera está en temor fuera junto con muerte fuera de ahí en el nombre de jesús de jesús de jesús de una mujer de una mujer para siempre de una mujer en el nombre de jesús Cristo la obesidad estamos la culpable tiene que pagar para eso es un para eso es un señor se puso una cruz de calvario con su sangre a la santa y el amor de Jesucristo pagó por esta mujer como el que ha librado en el nombre de Jesús no se puso ni un solo demonio ahí ni brujería ni de pecado ni de patos nada ni maldiciones Jesús Jesucristo se puso en lugar de esta mujer esta mujer era culpable por pecado que cometió a ella, malos antepasados ofendió al señor y merecía castigo porque la paz del pecado es muerte en ese sufrimiento ustedes estaban por ese ustedes estaban por ese factor pero Jesucristo mi señor que saben que se puso en la cruz se puso en lugar de ella y Jesucristo fue humillado lo golpearon, lo traspasaron lo azotaron a Jesucristo mi señor y murió en la cruz del calvario su sangre la derramó y usted lo sabe muy bien pagó totalmente la deuda esta hija de Dios pagó totalmente la deuda la deuda así que usted no tiene nada que hacer ahí recuerden sus cosas y se van que para siempre estamos en el nombre de Jesucristo estamos en el nombre de Jesucristo fuera de ahí todos fuera de ahí se van todos de ahí esta mujer para siempre para siempre Jesús pagó Jesús pagó con su sangre en la cruz del calvario pagó estamos en quedar libres ahora por sus llagas fuimos nosotros jurados ciertamente Jesús llevó todas las enfermedades en la cruz del calvario Jesús llevó todas las enfermedades en su cuerpo y por sus heridas fuimos jurados estamos en quedar libres y sanas en el nombre de Jesucristo Jesucristo la redimió la santificó, la rescató y estaba esta mujer pertenece al reino de la luz al reino de Jesucristo Satanás no puede estar en el reino de la luz ahora tiene que ser el reino de la tiniebla Satanás es usted derrotó en la cruz del calvario con todos ustedes muertos fueron derrotados en la cruz del calvario ustedes saben que fueron derrotados en la cruz del calvario Ustedes ya fueron derrotados en la cruz del calvario Ustedes ya tienen derecho legal sobre los hijos de Dios Ustedes no tienen nada que ver en el reino de la luz Ustedes no tienen ninguna jurisdicción ningún dominio en el reino de la luz es totalmente diferente al reino de las tinieblas Ustedes operan en el reino de las tinieblas ahí ustedes pueden operar totalmente pero ustedes aquí no tienen nada que hacer en el reino de la luz esta mujer ha sido redimida ha sido rescatada y pertenece al reino de la luz Ustedes no pueden estar en el reino de la luz Satanás Ustedes fueron derrotados así que se van totalmente de esta mujer para siempre en el nombre de Jesús para siempre de ella y de esa casa familiares y todo y se van hasta las enfermedades porque la enfermedad de Jesús la llevan a la cruz del calvario y usted no puede traer enfermedades a los hijos de Dios nada ni mareos ni presiones se van para siempre de esta mujer para siempre de Jesús todos todos aunque se quieran quedar eso depende de muchos años ahí eso depende de ustedes depende de lo que diga la palabra de Dios los pecados fueron totalmente perdonados de esta mujer usted lo sabe bien es la causa del cual estaba en ella se acabó el trabajo de usted en esta muerte se acabó y es tiempo de desocupar la muerte también en el nombre de Jesús sale muerte también de esta mujer sale depresión fuera de rebelión fuera de miedo con su reino en el nombre de Jesucristo también sale obesidad de esta mujer en el nombre de Jesucristo también sale diabetes alta presión salen todos 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 Jesucristo misión pagó totalmente en la prueba de calvario naturalmente el valor para esta mujer la sangre de Jesús fue la redimió esta mujer fue redimida fue justificada y es salvada usted no puede operar en el reino de la luz ahora tiene que se ocuparla para siempre en el nombre de Jesucristo y también se ha afectado también se va el demonio que afecta la economía afecta la economía también se va de ahí el nombre de Jesús todos 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 son todos que se van porque Jesús hizo la obra completa en la cruz del calvario completa la hizo en la completa continuó totalmente el trabajo en la cruz del calvario con su sangre preciosa ustedes lo saben bien ustedes lo saben bien esta mujer queda totalmente libre y sana libre y sana libre y sana porque por sus llagas por sus heridas hemos sido totalmente sanados y liberados esta mujer queda libre en el nombre de Jesucristo también se va del demonio muerte de esta mujer para siempre para siempre para siempre para siempre y en forma de enfermedad sale toda esta mujer todos esta mujer fue justificada totalmente en la cruz del calvario totalmente justificada totalmente justificada satanás tú eres un demonio mentir tú eres mentiroso el padre de la mentira tú no puedes traer enfermedad a los hijos de dios tú estás derrotado Jesús te derrotó en la cruz del calvario no tienes nada que hacer con los hijos de dios así que el nombre de jesús natanás te va de esta mujer para siempre en el nombre de jesús con tus demonios para siempre no tienes nada que hacer con esta hija de dios ni la brujería ni quecería ni pactos ni maldiciones nada ni pecados antepasados nada no puede esta mujer culpable ni los pecados antepasados de los padres esta mujer ya no es culpable de ningún pecado porque jesús se puso en lugar de esta mujer totalmente jesús puso en lugar de esta mujer así que saben para siempre el nombre de esta mujer para siempre tu demonio viste para siempre en esta mujer en el nombre de jesús fuera de ahí no tienes ningún derecho legal ya no tienes ningún permiso legal no tienes no lo tienes para siempre te van de ahí en el nombre de jesús usted sabe bien la palabra de dios usted sabe bien la palabra de dios el señor es santo 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 del señor todos se van de esta mujer para siempre en el nombre de jesús para siempre para siempre para siempre en el nombre de jesús cristo para siempre para siempre en el nombre de jesús cristo para siempre para siempre suelta la cabeza en nombre de esta mujer los huesos su estómago sus partes íntimas sus manos sus pies sus brazos sus ojos todo suelta la en el nombre de jesús libre y sana libre y sana para la gloria de mi señor jesús de nazaret mi señor redentor libre y sana en el nombre de jesús muerto cuando la máxima murió de monos pasaron a esta mujer tras bandera el nombre de jesús fuera de ahí para siempre para siempre para siempre todo es bueno abusado sexual lo que sea sexualidad lo que sea se van de ahí estamos rápido perdón y tan perdón a todo el mundo esta moración perdonada esos pecados de esta mujer han sido totalmente lavados ante arroz como el carmesí o arzón blanco como la lana estamos aquí libre ahora lo que me dice Jesús pago un preso por ella así que sea totalmente de esta mujer sea depresión diabetes presión todo dolor todo 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 son estas mujeres en el nombre de jesús nada se queda en ella nada se queda en ella ningún demonio ni los hermanos familiares nada nada en el nombre de jesucristo se van de ella incluso los demonios que entraron a esta mujer era niña que hayan abusado de ella hermanos familiares o amigos hayan abusado de esta mujer esta mujer la pregunto perdonó y ha sido perdonada así que también se van de ella en el nombre de jesús por ahí para siempre fuera hay revancha rebelión desobediencia muerte asesinato de ella suicidio depresión para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre suelten también la cabeza del corazón de esta mujer salta de la gicardia salta de corazón palpitaciones infarto todos saben de esta mujer para siempre estamos totalmente libres jesucristo mi señor pagó totalmente precio de ella totalmente de ella precio un precio de sangre de sangre de sangre así que salta de ella para siempre el nombre de jesús santa en sangre ansiedad de ella está en sangre nerviosismo y ansiedad también se va nada se queda en ella nada se queda en ella nada se queda en ella demonio curandero de brujería cuando estamos vistos a brujo antes estamos hablando de perdón a dios por pecado eso cuando se perdonaba esa brujería quedó totalmente anulada en el nombre de jesucristo ni tampoco de tarot de brujería este sería también recuerden esta muerte de cuanto se va a quedar ella para siempre en el nombre de jesús fuera va a ir a siempre ira también te va a ir hasta ira también te va a ira para siempre en el nombre de jesús ira para siempre ira 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 esta mujer perdonó ira esta mujer ya perdonó o sea que ella perdonó o sea que ella perdonó así que te va a irse a ira el nombre de esto para siempre que no te va a irse para siempre que está claro para siempre esta mujer ya perdonó lo dice la palabra de dios que te va a irse perdonada así que te va a irse para siempre no hay opción es la palabra de dios mi señor fuera de la vida fuera de la vida enojo para siempre para siempre para siempre en el nombre de jesús en el nombre de jesús sobre todo lo que es ira enojo violencia de dios revancha falta de perdón todos son de ella en el nombre de jesús fuera de la vida todos solo el amor de Jesucristo hizo que se pusiera en la cruz del Calvario y ocupó el lugar de esta hija de Dios el amor de mi señor Jesús Nazaret solo el amor libera a esta hija de Dios esta mujer pertenece al reino de la luz la luz divina de Jesucristo y no puede haber nada inmundo que esté en la luz no puede evitar nada de Satanás en la luz así que todo lo de modo de ira todo lo que es inmundo ustedes fueron derrotados en la cruz del Calvario ustedes saben bien así que se marcan para siempre esta mujer en el nombre de Jesucristo para siempre para siempre en el nombre de Jesucristo para siempre para siempre Padre yo en tu nombre el Señor en el nombre de Jesucristo y creo que esta mujer libre Dios mío libre libre porque esta mujer pertenece al reino de la luz y no puede haber nada inmundo en el reino de la luz Señor nada inmundo otro de luz ellos huyen enseguida seamos que Satanás fue derrotada al cruz del Calvario Padre así que esta mujer es hija tuya Señor que esta mujer es hija tuya Señor que estamos en la cruz del Calvario entre el libre y sana Jesucristo que por su llaga hemos sido sanado y liberado no puede quedar nada inmundo en esta hija de Dios nada inmundo todo tiene que subir enseguida estamos yo la bendigo en tu nombre Jesucristo y tú la úsala Señor para tu honra y gloria Espíritu Santo de Dios tú que estás aquí allá Señor estás aquí llena esta mujer el Señor y se manda el demonio por ahí que salga de enseguida Señor pongo mi mano Señor sobre la cabeza de esta mujer Señor Espíritu Santo de Dios pongo mi mano sobre ella que son tus manos y le ordeno en el nombre de Jesús este demonio que está ahí que no tiene nada que hacer ahí no tiene nada que hacer en el reino de la luz ya que yo fuera en tu nombre Jesucristo en el nombre de Jesús libre tú eres un santo de Dios Santo Espíritu Consolador llena esta mujer ahora Señor con tu amor Dios sacamos todos los que quedan por ahí inmundo Señor porque ahora entra la paz esta hija de Dios tu paz que sobrepasa todo entendimiento declaro totalmente esta mujer libre libre nada inmundo se queda en ella Señor tú entras a habitar en esta hija de Dios Señor junto a tu amor junto a tus frutos para tu honrar y gloria Jesucristo y sana esta mujer Señor y sana pongo mis manos Señor que son tus manos Señor en la cabeza de esta mujer Señor y la declaro libre en el nombre tuyo Jesucristo Satanás no tiene ningún derecho legal no tiene ningún permiso legal a los hijos de Dios tiene que irse para siempre ok el nombre de Jesucristo quien está ahí te estás siguiendo el nombre de Jesucristo responde te estás siguiendo ok para siempre ok para siempre en el nombre de Jesús mi Señor con todo con todo con todo rápido en el nombre de Jesucristo mi Señor no dejes nada no dejes nada en esta hija de Dios en el nombre de Jesús mi Señor tengo calor tengo calor salte salte de ahí salte rápido en el nombre de Jesucristo con todo tiene muchos demonios ahí ya hay muchos demonios ahí ¿cuántos han salido? ¿cuántos han salido? muchos ok todo rápido en el nombre de Jesús rápido apresuren en el nombre de Jesús rápido se van de ella enseguida para siempre no dejes nada en ella para siempre rápido en el nombre de Jesús rápido todo rápido en el nombre de Jesús rápido ahí ya Jesús pagó por ella totalmente suelta totalmente rápido en el nombre de Jesús rápido son expulsados de ella para siempre expulsados inmediatamente en el nombre de Jesús la sangre de Jesús gritos en el nombre de Jesús rápido 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 en el nombre de Jesús y se matan en el nombre de Jesús rapidez todo rápido todo rápido ¿cuántos faltan? ¿cuántos faltan? ¿cuántos faltan? ¿cuántos faltan? ¿cuántos? ¿cuántos? no sé ¿cuántos? no sé no sabes no sabes ¿están tú saliendo? ¿lo puedes sustentar al detrás de el jugador quizá la verdad? no ¿cuántos faltan? no sé ¿cómo? no sé qué venir ¿tú eres el jefe ahí? ¿tú eres el jefe de ellos? ¿tú eres el jefe Estamos del trono de Jehová, Dios, orden, estamos del santo de Israel, ¿tú eres el demonio jefe ahí? No sabes quién soy. ¿Tú eres el demonio jefe ahí? ¿Sí o no? El nombre de eso responde. Con la verdad. No quiero. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que no quiero. Ok. Te hago una pregunta, demonio. ¿No? Tú sabes lo que es autoridad, ¿no? Tú eres jefe ahí, ¿no? Tú tienes que ser un demonio jefe. Tú tienes que ser un demonio jefe. ¿Tú eres un demonio jefe ahí, no? En el nombre de Jesús responde sí o no. ¿Eres jefe ahí? ¿Eres un demonio alto, rango ahí? ¿Eres un demonio alto, rango ahí? ¿Eres un demonio alto, rango ahí? ¿Correcto? ¿Eres un demonio alto, rango ahí? ¿Algo hay ahí que tú tienes derecho legal sobre esta mujer ahí? ¿Algo pasó? ¿Algo pasó con ella? ¿Tú estás ahí? ¿Tú estás ahí como alto, alegre ahí? ¿Algo pasó? Te ordeno en el nombre de Jesucristo. Escúchame bien, el nombre de Jesús. Yo creo que tú eres un demonio alto, rango ahí. ¿Y tú sabes lo que es autoridad? Y todos estamos subjetivos a la autoridad del Señor Jesucristo. A la palabra de Dios. Estamos en un lugar santo ante el Señor. Demonio, en el nombre de Jesús. ¿Vas a contar qué pasó tú estás en esta mujer? ¿Cuál es tu derecho legal sobre esta mujer? ¿Qué pasó? Demonio, en el nombre de Jesús. Demonio, en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? Demonio, en el nombre de Jesús. No te voy a decir. Demonio, en el nombre de Jesús. No te voy a decir. Demonio, en el nombre de Jesús. Que lo digas. Demonio, en el nombre de Jesús. Demonio, en el nombre de Jesús. ¿Estás lleno? En el nombre de Jesús, mi Señor, te ordeno que digas, porque estás en ella. ¿Cómo? Soy fuerte. Tú sabes, tú sabes, escúchame, demonio, tú sabes que esto no depende de fuerza, si eres fuerte, de hecho eres fuerte, pero esto no depende de fuerte, incluso el que está en el mundo, que todos ustedes, pero esto no depende de fuerza, esto depende de lo que diga la palabra de Dios, tú lo sabes muy bien, que es la máxima autoridad, la palabra de Dios, el Señor es santo, 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 y todos los regimos afuera de su palabra, tú lo sabes muy bien. ¿O no lo sabes? ¿Tú sabes que lo sabes? Escúchame. Porque la paga del pecado es muerte y sufrimiento. Así que algo pasó, que estamos, algo pasó, confundieron al Señor, o algo pasó que tú tú has en esta mujer. Ahora, en el nombre de Jesús, porque tú sabes que en el nombre de Jesús, todos están sumaquidos, te ordeno que digas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Esta mujer, esta mujer, te cojo de ella? ¿Te cojo de ella? De todo pasó. ¿Todo? De todo pasó. De todo pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La principal puerta que te va a hacer eso ahí? ¿Qué pasó a ti? ¿Con relación a ti? ¿Qué pasó ahí que tú ha entrado esta mujer? ¿Qué pasó? De chiquita. ¡Años! 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 ¿Qué pasó de niños? ¿Qué pasó a los años? ¿A qué edad? ¿Menos de 5 años? De chiquita ¿Menos de 5 años? ¿Sí? ¡Wow! ¿Y qué pasó? ¿Fue violación? ¿Algo así? ¿Qué pasó? ¿Violación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tanto no, pero sí parecido Hubo abuso, un abuso Ok, entonces, tú estás ahí porque hubo abuso Tú estás hace muchos años, esta mujer Que es niña ¿Lo que tú se lo puedes sustentar ¿Lo puedes sustentar detrás de jugado como verdad? Sí Ok Bien, entonces tú estás ahí porque esta niña O era muy niña Abusaron de ella, trataron de abusar de ella, ¿correcto? ¿Correcto? Esta niña trataron de abusar de ella, entonces Se abusaron de ella Era muy niña Esta niña era inocente No sé lo que pasaba ahí Sí 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 Muy inocente Ok Por esta mujer, ¿se acuerda de ese acto? Estamos ya, 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 ya le pido perdón a Dios Perdón a esa gente Perdón a su niña Sí 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 Siempre sufrió Siempre Siempre Ok, entonces ya perdonó Sí Al perdonar Todo se acabó para ti El trabajo, tío, se acabó ahí porque te perdonó Y no te puedes caer en ella Sí No te puedes caer en ella El ama El ama El ama El ama Así es Así es, el ama Por eso Por eso siempre la protegió Por eso siempre Así es Porque la ama Porque la ama Así es Así es Así que Así que el trabajo, tío, se acabó con ella Pero esa es mía Ella es mía Desde los cuatro años Desde los cuatro años Ok Así es Mi vida Ok Esta es de los cuatro años Tú estás de los cuatro años Esta mujer no conoce a Cristo en ese entonces Esta mujer ya perdonó Esta mujer hace meses conoce a Jesucristo Le entregó la vida a Jesucristo Esta mujer pasó del reino de ustedes Al reino de Jesucristo Y tú sabes lo que significa eso Esta mujer perdonó Tú no tienes ningún derecho legal Estar en un reino que le pertenece a Jesucristo Tú sabes que ya Él la ama Y esta mujer la compró a preso de sangre Y tú te puedes caer en un reino que no te pertenece Así que por lo pronto En el nombre de Jesús Tienes que ocupar No hay opción No hay opción Así que en el nombre de Jesucristo Recuerde tus cosas ahí para siempre Y te vas bella para siempre En el nombre de Jesucristo Con todos tus demonios Te vas enseguida ahí Fuera de ahí En el nombre de Jesucristo Para siempre Para siempre Se va a maltrato Se va a sufrimiento Se va a dolor Se va a todos los demonios que entraron Con ese maltrato Abuso sexual o abuso Manoceo Lo que haya sido Se van para siempre En el nombre de Jesús Para siempre de ella Fuera de ahí se acabó Fuera Totalmente En el nombre de Jesús Mi Señor la ama Esta mujer La redimió La redimió Y le pertenece completamente A Jesucristo Por su amor Así que se van para siempre De ahí para siempre Todos En el nombre de Jesucristo Todos El perdón ha sido clave aquí Estamos de perdonar A esos niños A esas personas que lo ofendieron Que lo abusaron Sufrió Lo que sufrió Era un trauma grave Grande Porque esta mujer ya Entregó la vida de Jesucristo Y perdonó a esas personas Que las que lo ofendieron Y le pidió perdón al Señor Y ya se va a andar perdonada Se acabó totalmente Fuera de ahí Para siempre El nombre de Jesucristo Para siempre Estamos libres ahora Para siempre En el nombre de Jesucristo Para siempre Fuera de ahí Sobre el amor de Jesús De Nazaret Sobre el amor de Jesús De Nazaret Suficiente Para siempre Para siempre Para siempre El nombre de Jesús Todos los demonios Que estaban en ese entonces Se van de allá Para siempre Para siempre En el nombre de Jesucristo Se va rechazo De esta mujer Desamor Todo 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 Este día de Dios Queda autoctuante Libre En el nombre de Jesús Mi Señor Todo sufrimiento Jesús también Lo lleva a una prueba De calvario Por eso Jesús La libera Para siempre La palabra de Dios La máxima autoridad El amor de Dios El Señor Que ama a esta mujer Que ama a Fidelina Para siempre En el nombre de Jesucristo Se acabó el sufrimiento De esta mujer Le pertenece totalmente A Jesucristo Mi Señor Sagan todo de ella Para siempre En el nombre de Jesús De su corazón De su mente En el nombre de Jesús Para siempre Nunca me vuelven a esta mujer En el nombre de Jesús Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás El amor queda totalmente libre En el nombre de Jesús Libre y sana El amor de Dios La gracia del Señor Libera a esta mujer La libera Totalmente Sale todo lo que es Maltrato Rechazo Abuso Todo lo que es Abuso sexual Falta de perdón Rencor Ira Violencia Enojo Todos Estamos en el perdono A ese trauma A los cuatro años De edad No era muy niña Perdonó Ya eso era quedó Tante anulado Esta mujer Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Todas son hechas nuevas Tiene ninguna Condenación Para los que sigan A Jesucristo No hay ninguna Condenación Ya No hay nada Esta mujer Es nueva criatura Esta mujer Es nueva criatura No hay ninguna Condenación Ya Nueva criatura Pertence al reino De Jesucristo Reino de la luz Al reino De mi Señor Jesús Nazaret El Rey de Reyes Señoras y señores Así que todos Salen desde ya Para siempre En nombre de Jesús No se cae Ningún demonio Escondido Ni escondido No se pueden quedar No hay opción No hay ningún Derecho legal No hay ningún Poder Ni una autoridad Esta mujer Pertenece totalmente Al reino De Jesucristo Donde usted El pobre autorizado Tiene Jesucristo Y usted no puede Operar en el reino De la luz Demonios No pueden operar Ustedes Operan en el reino De las tinieblas A ese reino Ustedes se operan Con el reino De la luz No está Fidelidad Al reino De la luz De Jesucristo Y usted no puede Estar nada No tiene nada Que ver La oscuridad Con la luz La noche Ni con el día Ni Satanás Ni con Jesucristo No tiene nada Que ver Son como el agua El aceite Así que Todos ustedes Tienen que se ocupar Para siempre En el nombre De Jesucristo Esta mujer Para siempre Para siempre Esta mujer Queda totalmente Libre En el nombre De Jesucristo Libre y sana En el nombre De Jesucristo Libre y sana Ese corazón Queda totalmente Sanado Todo ese dolor Que pasó De esa mujer En ese entonces O después Queda totalmente Sanado No puede Hay casi Ningún demonio Ahí Nada 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 Ni desprecio Ni rechazo Ni temor Ni miedo Ni pánico Ni nerviosismo Ni ansiedad Nada se queda En esta hija de Dios Nada Esta mujer Es nueva criatura Y aquí Las cosas Todas Todas Son hechas Nuevas Todas Son hechas Nuevas Jesucristo Vino a darnos Vida Y vida En abundante Ese es el reino De reyes Son los señores No se queda Nada No se queda Casi un demonio En ella Ni demonio De maldiciones Generacionales Nada Nada se puede Caer en la hija de Dios Nada En absoluto Nada 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 se puede Caer en ella Nada Ni en la piel Nada Nada Este hombre queda Totalmente Libre y sana En el nombre de Jesús Libre y sana Libre y sana Totalmente sana De sus coyunturas De sus dedos Brazos De sus venas De su corazón De todo Sana Que por sus heridas Fuimos otros curados Jesucristo pagó todo Ciertamente llevó Todas las enfermedades De esta mujer Llevó todas las enfermedades De la humanidad De la humanidad Jesús llevó todas las enfermedades Y por sus heridas Por sus heridas Fuimos curados Y se llevan Y tres Así que todo se va De esta hija de Dios Como el que va Toda el libre y sana Para siempre Ni de gordura Se queda En el sedán Se queda En la obesidad Ni en la piel Nada Ni en la humanidad Ni en la humanidad Ni en la humanidad Ni en la humanidad Están sueltas en el bolsillo Esta mujer Todos están de ella Totalmente todo Mi señor Tiene total derecho Legal sobre esta hija de Dios Esta mujer No se queda Nada en ella Ni en las piernas Ni en los muslos Nada En su parte íntima nada ni en ella y en las hijas ni no mirar en nada nada esta maldición ya no llega allá porque eso es una ayuda de trabajo todo todo lo hizo de sus maldiciones pecados y liquida de todo pacto brujería todo todo jesús lo hizo todo 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 tanto tiene ningún derecho legal en riesgo legal son los hijos de dios ni habitar en esa casa nada somos hijos de la luz estamos el hijo de la luz de jesucristo misión luz santa de jesús de nazaret este dios que actúan del libre en el nombre es libre y sana en el nombre de jesús para siempre en el nombre de jesús libre y sana están todos 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 como sean de ella todos todos sobre el amor de jesús Sobre el amor de Jesús Esta mujer es muy llamada por Jesucristo Por eso la libera Y la sana para siempre Todos salen del país de Dios para siempre En el nombre de Jesús Nada se queda en ella Nada se queda en ella En el nombre de Jesús mi Señor Mi enfermedad es nada En el nombre de Jesús mi Señor Solo paz, solo vida abundante de Jesucristo en la vida de esta mujer Porque nada inmundo tiene derecho legal sobre esta hija de Dios Nada inmundo, nada Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario Que Jesús con su sangre y su resurrección Porque Jesús es el Rey de Reyes, señores y señores Y está sentado a la diestra de Dios Padre Jesús es el que tiene tu poder y autoridad en el universo Y él, mi Señor, le dio por la autoridad a su iglesia Para que se repite y se corruin sobre todo el poder enemigo Y de ninguna manera no puede hacer ningún daño Lo dice la palabra de Dios Así que ustedes están sometidos totalmente a nosotros Nosotros somos cuerpos de Jesucristo Él es la cabeza Así que estamos quedando totalmente libre y sana En el nombre de Jesucristo Totalmente libre y sana Jesús la rescató De reino de las tinieblas al reino de la luz Fue redimida Fue rescatada Y no hay ninguna condenación para esta mujer Para los hijos de Dios no hay ninguna condenación Porque justo vivirá por fe Por la fe en que Jesucristo vino acá a la tierra Y fue a la cruz y murió en la cruz Y el tercero de Jesucristo entró muerto Y subió a la tierra de Dios Padre Somos hijos de Dios Esta mujer es hija de Dios Totalmente libre Hija de Dios En nombre de Jesucristo es libre Y sana Y bajo bendición Para siempre Para siempre En el nombre de Jesucristo para siempre Totalmente 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 En nombre de Jesucristo de ella Y bajo De Jesucristo de ella Y bajo Fue 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 ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Te estás siguiendo? ¿Te estás siguiendo? ¿Te estás siguiendo? Sí Sí Ok, fuera para siempre, ¿ok? Sí Te llevas tu trono enseguida, el número de Jesucristo Arráncalos, desarráigalo, el número de Jesús Arranco de raíz Arranco de raíz De raíz, el número de Jesucristo en el número de Jesucristo Se acabó, no se ha librado el nombre del tiempo Libre Totalmente libre de la decisión demoníaca Jesucristo, el Señor Pago el preso por la fe de Dios Totalmente pago el preso Por los pecados que cometió ella Por los pecados que cometió los antepasados Por las maldiciones Por los pactos y brujerías que serían Por las similidades Por todo que Jesucristo se puso en el lugar de la mujer Por lo tanto estamos de queda totalmente libre En sana En la cual tenía su vida Libre y sangre En la cual se puso en el lugar de la mujer Ni oculto, ni pecado Nada Nada, ningún demonio, ningún espíritu del mundo se queda en esta mujer Esta mujer está en el reino de la luz En la luz divina de Jesucristo En el reino de Jesucristo Y no va a haber nada, nada, ninguna oscuridad Nada en el mundo, nada en maldad Nada en el reino de la luz de Jesucristo Nada en el reino de la luz de Jesucristo La luz que es Jesucristo No va a haber nada, nada en el reino de Jesucristo Y no va a haber nada, nada en el reino de Jesucristo todo lo que es sentido, conciencia, todo, todo, incluso todo lo del tarot, todos, todos son arrancados de su mente o pensamiento, no tienen ningún derecho legal, no tienen ningún permiso de la mujer, así que fuera para siempre, todo lo que es satanismo, ocultismo, todos, sal de esta mujer para siempre en nombre de Jesús, suelten también los pensamientos, de entendimiento, los oídos, sueltenlo, su cerebro, cerebelo, su cabeza, salgan ahí totalmente, el nombre de Jesús ahí totalmente, de su ojo, de su boca, totalmente fuera ahí para siempre el nombre de Jesús, de su lengua, garganta, totalmente fuera, la luz de Jesús habita en esta mujer, también estamos incluida en su cabeza, así que todos se levantan para siempre el nombre de Jesús, fuera ahí totalmente, suelten todas las emociones, todas las emociones estamos en la suelta en el nombre de Jesús, salen totalmente en el nombre de Jesús, de sus emociones, todos, estamos perdonados, Jesús la redimió, la redimió, la redimió, el fuego, titipó en la cruz del Calvario, pagó por ella, con su sangre preciosa, la rescato y pagó un precio, usted lo sabe muy bien, todo de forma de concentración, tarot, todo eso, de su cabeza, de su espalda, de su parada, de su garganta, de sus manos, pies, todo lo que se arrepiente salta número de esto lo que es esotérico a servirle al que digno de la gloria santo de israel al rey de reyes señor de señores al todo poderoso al alfa la omega al principio al fin al todo poderoso jesucristo jesús de nazaret estamos libres para servirle a mi señor con todo escrito a mi cuerpo contra sus fuerzas él lo merece, él es digno le recito la honra, la gloria, la majestad, poder, riqueza, sabiduría, honra a todo jesucristo mi señor un pueblo a la iglesia apreso de sangre a su amada, a su esposa, la mujer que pertenece a jesucristo totalmente y eso la rescata esta mujer que queda libre y sana del espíritu maligno pertenece al reino de la luz, los demonios pertenece al reino de las tinieblas, otro reino diferente pertenece al reino de las tinieblas, otro reino de la luz, otro reino de las tinieblas por lo tanto no, nada se queda en el chamber, nada en su casa por lo tanto no, nada se queda en el chamber, nada en su casa todo se acabó gloria a dios eres libre hijita de dios amén gracias te amo la de la honra, gloria a Cristo mi señor hermana a ver todo, yo diré todo a la hora, gracias, señora, jesús, te amo, gracias, jesús. Gracias a Dios. Gracias. Amén. Sí, pero... liviana. Era tremendo como me dolió las piernas, la espalda, los brazos, no había un lugar del cuerpo que no me dolía. ¿Cuándo? Todo. ¿Antes de la liberación? Pero ahora en el nombre de Jesús se me fue. Las piernas eran tremendo, las piernas, las espaldas. Todavía es como que tengo un poquito acá, una molestia, un dolor, pero... Se me fue casi. Gracias, pastor. Muchas gracias. Porque yo quiero servir a mi Dios y a mi Cristo. Y yo sentía que había algo. Más cuando yo más me acerco a Él, es como que había algo, había algo y no me dejaba tranquila. Y ahora hay un encuentro de mujeres en la iglesia y yo sentía que me tenía que liberar porque si yo no me libero, ¿cómo puedo ayudar a mis hermanas, no? Y bueno... Cuente, hermana, ¿cuál fue su experiencia ahora para que la gente vea lo que pasó? ¿Qué pasó durante el tiempo? Hemos durado bastante. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Esta liberación duró bastante, o sea, duró bastante porque hay muchos demonios ahí. En este lazo de tiempo... ¿Demoró mucho? Bueno, es que fue fácil por un lado, sino que hay muchos demonios ahí ya. Entonces, mientras todo salía, todo salía bastante ya. Sí, si bien yo estaba consciente, había una parte que no estaba consciente, o sea que yo entendía mucho lo que me decía. Hubo una parte donde yo sentía oscuridad. Se cortó la luz. Yo sentía oscuridad y a la misma vez sentí que el Espíritu Santo y Jesucristo hablaban dentro de mi tiempo. Aparte, yo sentía que había alguna entidad dentro que me... Que no me... Hay algo que no me dejaba abrir los ojos y también sentía el Espíritu Santo de Dios que me estaba ayudando. ¿Y dice mi hija que se cortó la luz? Sí. En ese momento. ¿Y que perdió contacto con usted? Oh, sí, 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 un momento que sí, te perdió, sí, sí, se... ¿Se apagó? Porque dice que se cortó la luz acá. Sí. Así que, este... Y bueno, pero... Este... Sentía que había algo muy fuerte, muy fuerte. Todos se iban, todos se iban menos uno. Todos, todos se iban, se iban. El calor, sentía calor, este... Fuego, tenía mucha sed, mucha sed, mucho, mucho calor, mucho calor. Pero ahora estoy bien. Gracias a Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Me siento bien, aliviada. Oh, sí, ya. Gracias a Dios, gracias. Gracias. Ya no, ya, 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 fuera de partida, ya no me van a esas cosas, todo está bien, ya o bien. Nada. Sí. Solo agua. Amén. Solo agua. Comida. Nada de pastillas, no ni sea pastillas. Todo se acabó ya. Sí, pastor. Vanessa, ¿cómo es tu experiencia, Vanessa? Vanesa, cuéntame, Vanessa, para verte en donde te conozco. Hola, Vanessa. Hola. ¿Cómo nos va, pastor? Sí, bien, Vanessa. Cuéntame, Vanessa, ¿qué pasó, Vanessa? ¿Cómo es tu experiencia, Vanessa? ¿Eh? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Tu experiencia con tu mamá ahora, eh? ¿Tu experiencia conmigo? ¿Con mi mamá? Sí. ¿La experiencia de ella que estuvo ahora conmigo? Sí, sí. Sí. Fue buena, yo he experimentado otras liberaciones ya. Pero... Pero... ¿Eran diferentes? Sí, eran diferentes. Sí, sí. Yo también pasé por una liberación, pero creo que necesitaría otra también. Me gustaría, porque hace siete años que yo voy a la iglesia. Y... Hace siete años también me liberé por primera vez que recibieron mis hijas en la sanidad. Y hace dos años ahora que estoy ahí. Voy a la iglesia, voy, vengo, pero como que nada, nada. Así que no sé. Bueno, la idea es que es, la idea es ser libre, pero vamos a servirle a Cristo y a servirle. A servirle, porque Él se lo merece. Sí. Amén. Sí. Amén. Él se lo merece, el digno. Bueno, antes, vamos ya, hoy, a que descanse. Ya que es tarde, ya también es tarde en Argentina. Aquí son las nueve y cuarto. Entonces, para que descanse. ¿Las nueve y cuarto ahí? Sí. Y acá es la una y cuarto. La una y cuarto de la mañana. Sí. De la madrugada. Sí, está en Argentina. Bueno, hermano, gloria a Cristo, gloria a Dios, hermana. Gloria al Señor en los cielos y cuartos. Gracias, pastor. El Señor está contento. Gloria a Dios siempre. El Señor está contento. ¿Cómo? El Señor está contento. Sí. Claro. Feliz. Sí, padre. Padre. Sí. Pastor Dios. Y bueno, es un padre espiritual. Amén. Bueno, hermano, entonces, que dimos la bendiga, hermana, ¿ok? Entonces, estamos en contacto, veis cómo están las cosas. O sea, tú que de casa es sana y libre, que fue, viva ahora. Usted fue sana y libre, ahora viva por eso, viva la sanidad. ¿Ok? Amén. Mañana este video lo pongo ya en YouTube. Mañana este video, ¿ok? Mañana, ¿ok? Para que lo vean. ¿Mañana lo vas a subir al video? Sí. ¿Ok? Y vi tantos videos, pastor, que ahora voy a querer mirar el mío. Yo miraba y lo veía tan lejos, tan lejos, decía, uh, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Será esto? No. Y aparte de todo esto sobre la liberación, me apasiona. Yo hace como tres meses, como una visión donde Jesucristo me hablaba y me decía, me ungía con un aceite y me decía que yo tenía el don de liberación. Y la verdad, este, después yo le conté al pastor y el don de liberación y profecía, me decía. Y yo, este, se lo conté al pastor y el pastor me dijo, Fide, Fide, fijate, dijo, porque debe ser así, dijo, pero no profetices por un momento, hay que prepararte primero, me dice. Porque por ahí profetizas algo a una persona que no está en el camino y después se siente mal o piensa mal las cosas que uno le dice. Y bueno, yo sigo sus órdenes, pero yo lo sentía. Bueno, prepárese, lo que habla de liberación, no hay tanto video conferencias. por referencia a la liberación como pastor por referencia a la liberación porque he visto muchos vídeos conferencias que tengo yo en la página de internet hermano análisis de cualquier cosa yo la apoyo acá cualquier cosa ok bueno pastor bueno pues yo la bendición después bendición a todos ustedes ahí gloria a cristo gracias pastor que no es diario sea espíritu santo y a jesucristo pastor gracias gracias voy a hablar por usted y no sé no sé